El Alba sigue a la espera de que el juez único de competición se pronuncie sobre la posible sanción a Samu. Aún así el club espera que se quite la tarjeta roja y que por tanto el canterazo pueda jugar frente al Guadalajara. También era duda la participación de Indiano pues terminó con muchas molestias ante la olla y San Pedro le tuvo que cambiar. El centrocampista cuenta que todavía tiene el tobillo tocado, se ha hecho pruebas y cree que el domingo podrá jugar. Las elecciones de hoy son bastante positivas a diferencia de estos dos primeros días de la semana que los he pasado con dificultades. Pero bueno, el descanso no ha venido bien, hemos descartado cualquier lesión más grave con las pruebas que hemos realizado. Y bueno, de aquí al partido pues ver si sigue evolucionando y ya que el míster pues sea el que decida. Indiano tiene claro que deben hacer un fortín en el Carlos Belmonte para que no se escapen puntos y siga la buena racha que les ha llevado al liderato. No, está claro. Además hemos hablado que aquí en casa tenemos que hacer del Belmonte un fortín. Hay que sacar siempre de tres en tres y ya que fuera el otro día pues empatamos no podemos permitirnos el lujo de volver a empatar o incluso perder, ni mucho menos. Hay que conseguir la victoria y encontrar un rival encima que se presume que es directo por el playoff. El futbolista sabe que el del domingo será un derbi apasionante. Por ello indica que irán con muchas ganas para no dejar escapar los tres puntos. Es un derbi de la comunidad, bueno, es importante para nosotros también que el equipo sea capaz de, lo que he dicho antes, de mantener la línea que lleva, conseguir tres puntos, como dijimos hace dos semanas, hace una semana, el centrarse nosotros mismos que por suerte al estar por encima de la clasificación ahora mismo dependemos de nosotros. El Albacete volverá a los entrenamientos mañana a las diez y media en la Ciudad Deportiva.